¡Hola! Bienvenidos a Cuentos para ser feliz. ¿Qué tal estuvo la semana? ¿Hay muchas cosas para pensar? ¿Por qué no nos tomamos unos minutitos de nuestro día para reflexionar? ¿Y qué mejor manera que hacerlo como cuando éramos chicos y nos leían un cuento? Te invito a que te pongas cómodo o cómoda, te relajes un ratito y disfrutes conmigo de un cuento para ser feliz. Tú gobiernas tu mente, no tu mente a ti. Era hace una vez un estudiante de Zen que se lamentaba de que no podía meditar, ya que sus pensamientos se lo impedían. Este le dijo a su maestro que sus pensamientos y las imágenes que generaba no le dejaban meditar y que aun cuando se iban unos instantes, al poco volvían con una mayor fuerza, no dejándoles en paz. Su maestro le indicó que esto solo dependía de sí mismo y que dejara de cavilar. Pero el estudiante siguió indicando que los pensamientos le confundían y no le dejaban meditar en paz y que cada vez que procuraba concentrarse le aparecían pensamientos y reflexiones de manera continua, a menudo poco útiles e irrelevantes. A esto, el maestro le propuso que cogiera una cuchara y la sostuviera en la mano, mientras se sentaba e intentaba meditar. El alumno obedeció hasta que de pronto el maestro le indicó que dejara la cuchara. El alumno lo hizo, dejándola caer en el suelo. Miró a su maestro confuso y este le preguntó que quién agarraba a quién, si él a la cuchara o la cuchara a él. Este es un cuento breve de la filosofía Zen y tiene origen en el budismo. En él se nos hace reflexionar sobre nuestros propios pensamientos y el hecho de que debemos ser nosotros quienes tengamos el control sobre ellos y no a la inversa. ¿Les gustó? ¿Me lo cuentan en mis redes? Los invito a seguirme, a suscribirse. Soy Tamara Ormeño Locutora en todas las redes sociales. Cualquier tipo de interacción es bienvenida. Además, te comento que esta iniciativa se sostiene a través de los aportes que sus oyentes quieran hacer. ¿Qué dicen? ¿Me ayudan a mantener este proyecto? A mí me ayuda un montón y lo agradezco. Podés colaborar conmigo sumando tu aporte a mi cuenta de Mercado Pago. Vas a encontrar el link en la descripción de este capítulo. Y de esta manera yo voy a poder continuar con este proyecto que me gusta mucho y que espero que a vos también. Nos encontramos la semana que viene. Hasta la próxima lectura. Encuentos para ser feliz. Gracias. 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 Gracias.